Resulta que el juez Aguirre imputa a Sandro Rosel y a Bartomeu por el caso Negreira y lo que había dicho el falso de la porta de que les estaban dando la razón en los juzgados es completamente falso. Condiciones indignantes en las que tienen trabajando a los trabajadores turcos en las obras del Camp Nou habladas por los mismos trabajadores de la construcción. ¡Venga! ¡Empezamos video! ¡Venga! ¡Venga! Lo del caso Negreira para desestabilizar y para ir en contra del Barcita y para todo lo demás, ¿no? Pues no, señores, estamos en plena Eurocopa, ni siquiera hay una competición en la que los clubes estén participando y hoy tenemos este súper bombazo por parte del mundo en donde nos dice el juez imputa a Sandro Rosel y Bartomeu por el caso Negreira. El juez Joaquín Aguirre ha acordado citar como imputados a los dos expresidentes del Barcelona. El juez Joaquín Aguirre citará como imputados a los presidentes Sandro Rosel y Bartomeu por los pagos que realizaron al número 2 de los árbitros, José María Enríquez Negreira. Cita también al hijo del exdirigente arbitral y a los exdirectivos azulgranas, Albert Soler y Óscar Grau. El titular del juzgado del instructor número 1 de Barcelona precisa que señalará próximamente las fechas para las testificales. Hasta el momento Aguirre solo ha citado como investigado al exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral que se acogió a su derecho de no declarar esgrimando un delirio cognitivo. Un delirio cognitivo y un delirio del cual todos sabemos y hemos visto imágenes se está aprovechando y esto déjenme decir, yo no soy quien para decir si está diciendo o no la verdad, si padece o no la enfermedad pero si de verdad está mintiendo acerca de sus condiciones mentales de las cuales incluso ya según la investigación no tiene ningún problema para declarar y él sigue ateniéndose a esta falsedad sobre sus condiciones mentales para no declarar, está jugando con algo, no tiene escrúpulos. Si no tuvo escrúpulos para recibir durante tanto tiempo el dinero para ayudar al Barcelona ¿Crees que escrúpulos va a tener para jugar con una enfermedad como lo es el Alzheimer que muchas personas padecen y que sufren tantas familias? Es que lo de esta gente rosa lo malo, siempre lo he dicho, gente mala. A partir de allí ha hablado solamente con Negreira, ya se ha dicho que Laporta no va a ir porque no es un caso, o sea, quedó prácticamente a un lado al justamente el juez Aguirre descartar que sea un delito de lavado de dinero y además Laporta queda exento por los años que llevaba a cargo del juez del Barcelona y que quedó prescrito. Ahora Bartomeu y Rosel no lo están y aquí es cuando el juez Aguirre va a llamarlos para esclarecer muchas más cosas y sé que como le ha llevado el tema ojalá que llegue al fondo de la situación. Es que era más que evidente que las cosas que estaba diciendo Laporta donde dejaba prácticamente al Barça limpio y decía, no señores, aquí no hay ningún problema, los juzgados nos están dando la razón, la investigación, somos los primeros que queremos que ya se resuelva. Señor, cuando la investigación se resuelva, si toda la justicia es clara y por supuesto el mundo del fútbol no es tonto, ustedes van a ir a la cárcel y el Barcelona va a tener un montón de multas administrativas y deportivas. Pero bueno, continuamos con el tema. La decisión del juez tiene lugar después de la que la audiencia provisional de Barcelona haya descartado la existencia de los delitos de cohecho y blanqueo de capitales y exculpando al expresidente Joan Laporta. Lo que yo les comentaba, el instructor sigue investigando el caso por delito por corrupción deportiva o falsedad al tiempo que ha acreditado que el Barça pagó 8 millones de euros durante dos décadas a Negreira para intentar influir en las decisiones arbitrales a favor del club catalán. Y aquí tenemos en fotito a estos dos malhechores que se han encargado internamente de destruir al Barça y que me parece van a ir al juzgado a declarar y si yo fuera ellos y después de la manera en como me han tratado en Barcelona después de que he vendido mi alma al diablo por hacer, por llevar al Barça a hacer o tratar de hacer lo que era yo cantaría todo. Si ya de por sí no tuve escrúpulos para pagar al vicepresidente de los árbitros y me han tratado así en Barcelona, yo cantaría todo. Son unas ratas. Las ratas son las primeras que abandonan el barco. Así es que estos señores, espero, espero de manera de verdad, que tomen un poco de venganza y cuando vayan a declarar al juzgado, porque van a ir a declarar y entonces sabrán que el juez ya se las huele por dónde va todo el asunto, puedan decir, bueno, yo te ayudo, pero dame menos años de cárcel. Si cooperamos, ¿cuántos años me quitas? Es que, señores, no se crean que esto es madridismo sociológico y que todo esto es nada más una campaña de humo para desestabilizar, como dice Laporta, al Barcita. No, señores, esto es verdad y es muy verdad. Y quien siga creyendo que lo de Negreira es solamente un invento de los madridistas y el mundo del fútbol para tirarle basura al Barcelona, no tiene ni idea de la que se le va a caer. Por cierto, para que luego no vengan los señores, ¿cómo odio que de verdad llamen caverna, que llamen lo del madridismo sociológico, que llamen central lechera y ese tipo de términos cuando se refieren a cosas sobre el Real Madrid? De verdad, para que no me digan entonces que el país o el mundo son periódicos madridistas, lo saca Sport y no es una noticia falsa para que no convencen aquí, el juzgado cita a declarar como investigados a Sano Roseli Bartomeu por el caso Negreira, deberán comparecer acusados de un delito de corrupción deportiva. Corrupción deportiva del Barcelona, para que no comiencen a decir que la acusación va para Roseli Bartomeu. Ahí lo dejo, es algo que quería traer, que no me podía dejar sin comentar, incluso con o si sonido. Y justamente ahí va mi petición para todos ustedes antes de pasar a verlo de los trabajadores del Camp Nou y por supuesto el análisis de los dos partidos que llevamos de la jornada europea. Familia, tengo unos problemas gravísimos con mi computadora. Parece que cuando algo te pasa, cuando te llueve sobre lo mojado, no hay mucho que hacer. De verdad, si alguien es técnico en computación, si alguien tiene conocimiento de computación, si alguien me pudiera ayudar, voy a dejar en el primer comentario la red social de Instagram o de X para que me puedan mandar un mensaje y ayudarme porque no puedo traer videos al canal. Se traba, no tanto que el video se trabe, el audio es un completo desastre. Ya he intentado resolverlo, no he podido, no he tenido suerte y eso que me considero alguien que le gusta este mundo de la computación y no he podido. Entonces, ojalá que alguien me ayude y que se apiade de esta pobre alma madrista. Por cierto, suscríbete al canal, quédate por supuesto haciendo y formando parte de esta gran familia. Ya casi termino de contestar comentarios, me faltan unos pocos, pero bueno, sigo trabajando en resolver estos problemas. Por cierto, los que me digan, porque es que todo se critica, no es que no quiera pagar por un servicio, lo quiero hacer y por supuesto, si alguien me ayuda, por favor que me diga cuánto es de tus honorarios, pero en lo que busco un técnico aquí en mi zona, luego que me dan cita, luego llévate la computadora, la están viendo aquí, o sea, llévate este monstruo y todo y lo demás, pierdo todo el día. O sea, ojalá que alguien me pueda ayudar, insisto. Pero bueno, vámonos al tema, al siguiente tema. La Generalidad investiga a empresas por traer sin contrato a trabajadores de Rumanía para las obras del Camp Nou. Vamos a ver un video en el cual justamente estos cracks de la construcción pues denuncian los malos tratos y por supuesto los delitos en cuanto a contratos que se viven en las obras. En este video igual de nada servía que trajera audio, ¿no? Puesto que están hablando, por supuesto, en otro idioma y está la traducción, se las voy leyendo yo, ¿vale? El periódico nos traía este video que está siendo viral en todas las redes sociales. Cuidadito con los contratos y lo que se habla. No nos dan ninguna seguridad de que si nos vamos, de que si nos vamos, nos van a pagar. Así que si nos vamos, no nos llevamos nada. Llevo 14 días trabajando y solo me han pagado 285 euros. O sea, los tienen amenazados. Esto es una amenaza en cuanto a tu trabajo. No hay finiquito si te vas. O sea, ¿qué vas a recibir, no? Cuidadito con las empresas turcas a las cuales contrata justamente el Barcelona para llevar a cabo las obras del Camp Nou. 285 euros. Sigamos. Continuemos con el tema. Uy, se escucha el video. Yo llevo 14 días trabajando y solo me han pagado 14. Y eso es, y eso poco a poco, como se ha venido trabajando en el Barcelona, ¿no? Por, por partecitas, por, por, nada del chas-chas. Recibí una llamada de una persona que no conocía. Nos dijo que nos pagará 100 euros por día de trabajo, alojamiento, transporte y tres comidas al día incluidas. De su comisión no dijo nada, solo que nos pagaría 100 euros al día. Cuando hemos llegado aquí hemos visto que no nos están cobrando una comisión de 50 euros. ¿Para quién? No lo sé. No vi la persona que se los queda. No la conozco. Uy, es que esto... No firmé ningún contrato, no vi ningún documento, solo pidieron nuestros documentos de identidad para hacernos fotocopias para el transporte. Solo eso. No, 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 familia, es que es una corrupción total lo que se vive en las obras del Camp Nou. ¿Cómo podemos volver a casa si nos han pagado? Nos sentimos muy estresados, no estamos a gusto, descansamos muy pocas horas, llegamos a casa después de las 7, de las 7, 7, 8 de la noche, levantándonos desde las 5 de la mañana. Ya hemos denunciado que el Barcelona lleva, está explotando a los trabajadores, mal pagados, sin contrato, con comisiones fuera de este. O sea, no, 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 no. Es que esto es una... ¡Qué vergüenza! Llegamos cansados hasta que nos duchamos, la cena no la ofrecen porque no hay y dormimos muy pocas horas, cada vez más cansados y más estresados. Las condiciones en las que tienen trabajando a la gente del Camp Nou. ¿Eh? Lástima que no puedo traer esta parte de la entrevista del dueño del bar de enfrente, supongo que pues se queja obviamente de lo que están padeciendo también los trabajadores. Vamos a ver más. A ver, yo no la voy a escuchar. No, bueno, no pude, no pude. Una lamentable que sea tema del audio. Nos dijeron que si no nos... A ver, vamos a escuchar esta parte. Nos dijeron que si no nos conviene podemos irnos, que no nos van a pagar el dinero en la tarjeta que nos van a pagar el dinero en la tarjeta de Rumanía. Pero eso no va a pasar porque nosotros no tenemos tarjetas bancarias. Es increíble. Mentirosos. No nos dan ninguna seguridad de que si nos... Ah, bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? Es increíble. Es increíble la forma en cómo tienen a los trabajadores, cómo el Camp Nou está manejando el tema de la construcción de su nuevo estadio. Recuerden una frase que creo que en la vida siempre ha siempre ha sido muy real. Lo que mal empieza mal acaba. Y esta obra del Barcelona empezó mal desde la gestión, desde la concepción. Ayer trajimos un video, si no lo has visto, por favor, tienes que correr a verlo. Es magnífico la crítica y por supuesto el símil que se hace con la situación de este equipo, con la construcción del estadio. Y que ahora salgan de manera tan tajante a denunciar los tratos que se están viviendo ahí es denunciable y denunciable por parte de ellos. Y ojalá que aunque no haya sindicato, pero que se agrupen mucha gente y por supuesto puedan ir a denunciar lo que se está viviendo en esa obra. Debe de ser un infierno. Mi padre es albañil, yo soy arquitecto y creo que estando en el mundo de la construcción sabemos lo difícil que es estar ahí a sol y a sombra tantas horas trabajar machacándote dándole al fin y al cabo te estás te estás curtiendo tu físico y cuando digo curtir me refiero a que te estás desgastando porque de verdad creo que es uno de los trabajos más pero más demandantes que hay el de la construcción y que te tengan en estas condiciones es para denunciarlos para denunciarlos y que ojalá se haga algo y que se siga y que al fin y al cabo se busque lo que es la cancelación de la obra porque eso es lo que se hace conforme a ley cuando existen este tipo de irregularidades tiene que ir el consejo el consejo por supuesto de constructores yo creo que es la generalidad allá en Barcelona etc ir investigar y si existe y se comprueba pues entonces se cierra la obra hasta que no se esclarezcan las cosas y ustedes saben lo que sería para el Barcelona que a día de hoy se cierre la obra y se tenga una pausa en las obras del Camp Nou sería el acabose total en serio el acabose total increíble lo que se está viviendo en las obras increíble que el Barcelona esté haciendo esto todavía en pleno 2024 después de los escándalos que ya hemos visto y que por supuesto vienen arrastrando y que van a ser demandados tanto Rosel como Bartomeu ahora como he andado corriendo se imaginarán que poco tiempo he tenido para ver los partidos pero lo poco que he visto y leyendo el resultado lástima por la Croacia de Luka Modric que en tan solo dos minutos ya le daba la vuelta a ese buen partido que estaba haciendo Albania con un gol de Lásic al minuto 11 pero que al minuto 90 más 5 justamente le daban la vuelta hereta y terminaban por empatar el encuentro contra la Croacia de nuestro viejito me preocupa por supuesto porque Croacia se mete en un problemón solamente sumando un punto de lo máximo posible en esta clasificación de hecho estaremos viendo a continuación aquí estamos viendo el grupo justamente Croacia solamente tiene un punto sumado España por supuesto con la victoria lleva 3 la próxima jornada Italia se enfrentará a Croacia y España a Albania y creo que ahí se definirá se definirá el grupo vamos a ver qué pasa con España justamente el día el día de mañana contra este partidazo que vamos a tener contra los italianos pero Croacia se complica la vida ahora hay que ver cómo Albania independientemente de que pues terminó justamente con un partido perdido y otro empatado sigue peleando y creo que ninguna selección a día de hoy en la Eurocopa ha sido fácil y Albania lo demuestra cuidadito vamos a ver insisto mañana el otro partido lo cierto es que la Croacia de Luka Modric no está jugando de manera coral y tampoco hay ninguna selección fácil si tú juntas estas dos partes pues te explicas que el grupo que el grupo B esté así el día de hoy por el otro lado Alemania siga lo suyo prácticamente con un gran partido de Musiala nuevamente con un gran encuentro en cuanto a dribbling de Florian Birch qué jugador qué jugador Florian Birch hoy en ese 2 a 0 contra Hungría con un gol de Gundogan con un buen pase también del jugador hoy se me fue la asistencia que dio el jugador a Gundogan y que se terminó rematando una muy buena combinación de los alemanes el primer gol de Musiala por ahí algunos dirían que es falta o no de Gundogan y que justamente provoca la caída del jugador húngaro pero bueno alemanes sigan lo suyo dominando el partido podríamos ver estadísticas pero insisto si vemos justamente la clasificación lo vamos a ver a continuación creo que Alemania es una clara dominadora de este grupo no hay ninguna objeción en eso creo que Alemania tiene todo controlado de hecho ya es la primera clasificada para la próxima ronda la primera clasificada para la próxima ronda de la Eurocopa y tanto Hungría como Escocia sumando sumando 0 puntos justamente se va a tomar el partido de Suiza contra los escoceses más adelante y seguramente veremos otro de estos partidos en donde no va a premiar el hecho de la táctica de la pizarra porque no esperar otro Georgia contra Turquía y que tanto escoceses como suizos se den con todo para buscar el segundo lugar de este grupo de Alemania que ya está completamente clasificado queda un boleto vamos a ver a quien le queda justamente para repartirse esta clasificación y así está familia así está el video del día de hoy espero que les haya gustado disculpenme insisto por no poder contestar comentarios grabar con mayor capacidad de la multimedia en los videos resuelvo lo en la computadora y luego vemos que pasa los quiero un montón fuerte abrazo y hasta el próximo video ¡Ala Madrid! que orgulloso de estar del lado correcto de la historia y no de los ladrones del Barça ¡Ala Madrid!